Si hay algo que ha llamado la atención en mis videos los últimos tres meses, es el tema de mis montajes. ¿Por qué? Por la forma en cómo coloco las pantallas. Las mías, en vez de verse así, se ven así. Tenemos una misma imagen en dos, tres o más pantallas. Y lo que uso son televisiones ordinarios. Sin embargo, hay gente que no me cree, dice Vic, tus teles no son ordinarias, son Smart TV, tienen un chip o algo, por ahí me inventan. Y la realidad es que no, mis teles son de las más económicas y lo que hago es meterle un aparatito especial. De eso ya hemos hablado en anteriores videos, pero no lo hemos hablado completo. Porque yo, las teles, normalmente opto por ponerlas paraditas. Es decir, así. Muchos son los que me han preguntado, Vic, ¿cómo puedo hacer exactamente lo mismo para mi sonido móvil? Muy sencillo, lo vamos a explicar en este video. Así que, ponte cómodo, dale a like, suscríbete y pues, iniciemos. Yo soy Víctor, de Sonido Vampiro. Para poder hacer esto, mis amigos, no se requiere de mucho dinero. Sin embargo, pues sí, un poquito de conocimiento y quizá de paciencia. Van a tener que ver los videos anteriores para agarrarle bien el detalle. Pero, bueno, que si no los van a ver, no se preocupen que acá les explico rápidamente cómo está la situación. Para trabajar las pantallas, nosotros como DJs móviles, pues normalmente lo que hacemos, pues es utilizar este aparatito. Se llama Splitter y este recibe una señal y saca diferentes señales. Señal 1, señal 2, señal 3, señal 4, pero con la condición de que todas son iguales. Es decir, si conectamos 2, 3, 4 teles, todas van a ser lo mismo como lo veíamos en un inicio del video. Esto es bueno, esto es malo, depende según el evento y el objetivo que te hayas planteado con el montaje. Quieres una superpantalla, pero tienes teles chicas, pues esto no te sirve, sencillamente. Ahí, en esos casos, necesitas un controlador de VideoGol. Y como vemos en apariencia, es muy fácil, muy confundible, fácil de confundir el Splitter contra el controlador de VideoGol, pues porque son prácticamente iguales. La diferencia es que esto trae algo dentro, un procesador especial, donde cada una de las salidas nos muestra un fragmento de lo que es la pantalla o la imagen que pues nosotros le estamos enviando a través de entrada. Quizá de momento les parece muy complicado, pero es más sencillo de lo que parece. Tienen que ver los videos anteriores. El problema, pues, de este aparato es que solo procesa señales horizontales, no procesa así, paradito. De este aparato, si no mal recuerdan, se los mostré en otra versión. Era cuadradito, era con un acabado muy, muy brillosito y con control remoto. Este ya no es ni brilloso, ni tiene control remoto, pero trae ya un botón acá y aparte pues es raqueable. Este de aquí, pues es en esencia el mismo procesador de Video que le estaba mostrando, pero de diferente marca, diferente modelo, si lo quieren ver así. Este a mi gusto está mejor para trabajar en 2023, empezando pues por esto, ¿verdad? Y bueno, pues el problema es ese, que no procesa señales paraditas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a mandar una señal en vertical si el aparato no puede? Pues muy sencillo. Para eso vamos a hacer este video tutorial. Vamos a necesitar aplicar una serie de configuraciones a nuestro equipo de cómputo y para esto, pues necesito que tomes nota. Eso sí, nunca olvidando que se requiere este aparato especial llamado controlador de Video Gold y que un splitter común y ordinario no sirve pues para este propósito. Así que, vayamos a la computadora. Ya aquí lo que vamos a hacer, mis amigos, es presionar clic izquierdo y luego clic derecho aquí en el escritorio de nuestra laptop de DJ y le vamos a dar clic izquierdo aquí donde dice configuración de pantalla. Muy importante este menú, todas estas opciones que nos van a aparecer porque de aquí partimos pues para enviar nuestros videos al controlador de Video Gold y por lógica a las pantallas, ¿sale? Miren, lo primero que hay que hacer es lo siguiente. Vamos a ir hasta, hasta, hasta abajo y hay una opción que dice varias pantallas. Vamos a darle clic izquierdo al triangulito que está mirando hacia abajo y vemos un montón de opciones. Normalmente ya aparece esta opción que dice extender estas pantallas ya activo en el momento que pues nosotros conectamos una tele a nuestra computadora, el controlador de Video Gold a nuestra computadora, pero si no se pone en automático esto, pues ustedes le van a dar acá. Ahora, es posible que también cuando ustedes conectan una tele o el controlador de Video Gold les aparezca que está seleccionada la opción de duplicar, por lo que en la parte de arriba se va a ver así, uno y dos es un solo rectángulo y esto pues no nos interesa, nos interesa que esté en extender porque nosotros vamos a mandar el video a través del Virtual DJ y se entiende que el Virtual DJ va a estar en nuestra pantalla número uno, que es la que tenemos nosotros para como DJs. El software no lo tiene que ver la gente, al menos así yo lo veo. Y en la pantalla número dos, pues ya estaríamos enviando como tal la señal que va a una tele o a nuestro controlador de Video Gold. Acá pues yo le estoy enseñando a ustedes sobre el controlador de Video Gold, como enviar lo que es la señal paradita, ¿sale? Acá pues a través de estas imágenes o de esta señalética de imágenes, pues vemos que la imagen se procesa en horizontal. Entonces, ¿cómo enviarla a vertical? Muy sencillo. Nuevamente nos vamos a ir para abajo y acá donde dice orientación de la pantalla, vamos a darle clic izquierdo donde está el triangulito y le vamos a seleccionar en vertical. Esto pues cuando usamos televisiones ordinarias, comunes y pues vemos que se aparece esto, uno y dos. Uno, pues la que veo yo y dos, pues la que ve el público. Esta está paradita. Cuando en vez de televisiones estamos utilizando proyectores, enviando la señal desde atrás, es decir, el proyector no está por delante porque ahí está la gente. Tenemos el proyector atrás con nosotros y la tela por delante, pues acá le vamos a dar la selección de vertical volteado para que pues no le salga la imagen como que al revés. No sé si ahí me cachan, pero bueno, el que tiene proyector es vertical volteado y el que maneja televisiones simplemente vertical. Ahora, hay que explicar algo muy sencillo. El tema de acá es que no importa cuántas televisiones tengas, si tienes tres, si tienes cuatro, ocho o nada más dos como yo ahí atrás, simplemente se tendrá que ver así. Porque lo que es el controlador de Video Wall, que por cierto yo vendo, si quieres uno de esos, yo te lo puedo vender a un muy buen precio y con entrega prácticamente inmediata, sin riesgo a que se pierda tu dinero o que te extravíen el paquete y esas cosas. Bueno, pues yo te lo puedo vender. Pero bueno, lo que les quiero decir de ese aparato, pues es que ese funciona como si conectaras una sola tele, por lo que aquí no les va a aparecer el 3, 4, 5, 6, etcétera. Sencillamente aparece un número 2 y bueno, pues lo que hace el procesador pues es partir esa señal en 4. Entonces se verá así. Aparece una línea así. Una, dos y cuatro. Entonces esto se parte así en 4 y eso es lo que le enviamos. Y bueno, a medida que conectemos las pantallas, pues así se estará viendo. En cuanto a lo demás, pues asegúrense que la 1 sea su pantalla principal y no lo que le envían al controlador de Video Wall, porque si no sería un poco molesto a la hora de trabajar como DJs. Y lo que es la resolución, pues siempre utilicen la recomendada. En dado caso que como que se traga mucho la imagen o no se ve bien, pues ya como que juegan con la resolución. Pero yo en mi caso, pues siempre lo voy a dejar en la recomendada y acá al 100% o al 125, pero puede llegar a cambiar dependiendo de qué televisiones utilicen ustedes. Y bueno, pues hecho esto, ahora sí vamos a abrir nuestro Virtual DJ. Y acá le vamos a dar clic izquierdo donde dice Master Video. Y vemos que pues ya nos aparece como tal lo que es el video y este pues ya se muestra correctamente en nuestro procesador de Video Wall, el cual tiene conectadas ya ahorita dos, tres o más pantallas paraditas. Ahora, un problema que van a tener si optan por poner las televisiones paraditas, va a ser que cuando quieran mandar sus videos musicales, pues se verán así, como que incompletos. Observen con atención las pantallas que tengo atrás. Básicamente el video está por la mitad de lo que es la pantalla y tenemos acá pues un espacio muerto. Este es un detalle pues porque no se están aprovechando como tal las pantallas al 100%. Tenemos ahí algo que bien podría mostrar el video y que pues nomás se muestra en negro. Así que para corregir eso, yo lo que he hecho es directamente hacer mis cambios manualmente. Acá donde tengo lo que es la pantalla de video, aparecen unas opciones que dicen transición y efecto de video. Ahí necesito que se ubiquen ustedes. Vamos a dar clic izquierdo donde está la flechita que mira hacia abajo y vamos a seleccionar la opción que dice Zoom. Sale. Le vamos a dar clic izquierdo y le vamos a dar al activar. Ahora, una vez seleccionada, pues nos vamos a ir aquí al engran. Clic izquierdo donde dice menú de video y donde dice crossfader de video en vez de tener seleccionado el modo inteligente, le vamos a dar clic donde dice manual. Fíjense que nos aparece este segundo crossfader y pues bueno, si lo desplazamos vemos como la imagen se hace más grandota en la parte de aquí. Eso quiere decir que pues este espacio muerto ya no estaría presente. Miren. Ahí ya tenemos lo que es nuestra pantalla bien usada. Bueno, digo pantalla, el conjunto de pantallas, ¿verdad? Espero que sí, si me entiendan. Y bueno, pues es así la configuración para que ustedes puedan hacer estos video walls paraditos. Recuerden mis amigos que esto no procesa la señal paradita, siempre es en horizontal, por lo que por más que le piquen el botón o le muevan al control remoto, pues jamás van a lograr esto que ustedes ahora ven en pantalla. Así que esa es la pega, ese es el detalle. Tienen que hacer esa configuración y van a tener que acostumbrarse a hacer la transición manual para que pues no se trague el video como lo vimos hace rato. Y bueno, esto de que se traga el video es más notorio cuando son dos o tres pantallas que cuando son cuatro. Por lo mismo del tema que les decía yo hace un momento que pues es un rectángulo de imagen lo que nosotros enviamos y este pues lo parte en partes iguales. Entonces cuando son dos o tres es cuando la resolución de las pantallas a veces no nos ayuda y por eso teníamos ese detallito y por eso tenemos que darle el zoom manual. Yo pues la verdad no tengo broncas con hacerle el zoom manual y por eso pues siempre pongo las pantallas paraditas porque pues las puedo poner detrás de mí y perfectamente se ve muy bien. Pero bueno, para el que quiera seguirlas poniendo en horizontal después de haber visto este video, pues no pasa nada, no se preocupen. Yo sé que ya dejó de ser como que tan práctico, pero bueno, tenían que saberlo. Eran muchos los que me preguntaban que cómo le hacía y pues bueno, así es como le hago. Y bueno, ya para terminar lo que es el tema de los logotipos. Estos nunca se los traga. Esto siempre los muestra completos. El problema viene con los videos musicales que metemos en los decks. Eso sí, como que se los llega a chupar, pero cuando ponemos logotipo, este se adapta completamente a lo que es la pantalla, por lo que pues ahí no tendremos de qué preocuparnos. Así que sin más ni más, vamos a finalizar este video por ahora. Los invito a que se suscriban, a que le den a like y pues nos vemos en el siguiente video. Yo soy Víctor de Sonido Vampiro y recuerden, si quieren un controlador de VideoWall con entrega prácticamente inmediata, contáctenme. Estaré dejando un enlace en la parte de abajo pues para que me contacten y pues nos pongamos de acuerdo para la entrega de ese controlador de VideoWall.